No di dos, no me onda Shhhh Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, no, pará, pero hijo de puta no ha ganado nunca yo, la concha de su mal No, boludo, me estás jodiendo ¿Qué ganaste, amarte? Te doy la mitad, toma ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? Ay, Dios, ¿por qué me la agarran todos? Esperen, hijo de puta, devolveme, amigo Ojo, ojo, ojo Ay, vos, no, pobre eres mía Pero hermano, eran mías, la puta madre No, yo me de la mierda Eran mías, eran mías Conte, dame eso Usaste mi dedita, hijo de puta Ahora te la devuelvo, guacho Es un préstamo para ganar Dámela, dame la mierda